Música Pues es una oportunidad increíble para mí. Creo que venir a un equipo nuevo, donde tú tienes que crear la historia del equipo, es algo que me ilusiona mucho, que me hace querer trabajar más de la cuenta para poder ser un equipo importante, un jugador importante en esta liga. Música De nuestros aficionados creo que es algo muy bonito y que te hace sentir que puedes dar un poco más, que puedes ser mejor que el rival. Me ilusiona mucho poder ser el primer jugador y poder trabajar duro para conseguir lo que todo mundo desea. Música Construimos juntos. Música 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 Música